El turista humilló 999.999, cuando llegó, se lamentó. Por bajar tan deprisa del avión, con su mini pantalón, se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista dos millones. Pero es igual, se conformó, y en Mallorca fue feliz como el que más, como el que más, como el que más. Porque Parma le ofreció su mundo de sol, un mundo de sol y un mundo de amor. El turista humilló 999.999, se llevará a su país, el recuerdo de este sol y de este mar, que nunca más podré olvidar. Por bajar tan deprisa del avión, con su mini pantalón, se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista dos millones. Pero es igual, se conformó, y en Mallorca fue feliz como el que más, como el que más, como el que más. Porque Parma le ofreció su mundo de sol, un mundo de sol y un mundo de amor. El turista humilló 999.999, se llevará a su país, el recuerdo de este sol y de este mar, que nunca más podré olvidar. Que nunca más podré olvidar. Que nunca más podré olvidar.